¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Oye, me-me-me criaron los ocelotes. No, literalmente, mis padres me desconocieron y me criaron esos felinos salvajes. ¿Y tú me dices que perdiste tu trencito? ¿Es todo? ¿Sólo eso te pasó? ¿En serio? Yo tuve que trabajar de nuevo. Tuve que usar ropa de niña. Ninguno de mis padres se presentó cuando nací. Ninguno de mis padres se presentó cuando nací. Ninguno de mis padres se presentó cuando nací.